Has escrito una canción y solo está en tu mente. Necesitas un arreglo para tu canción. ¿Quieres poner música a letras o poesía? ¿Tienes una melodía incompleta que quieres transformar? ¿Necesitas un ritmo personalizado y exclusivo? Se requieren producciones musicales profesionales. ¿Quieres crear tu álbum, pero solo tienes borradores mal grabados o canciones con pistas de acompañamiento que ya no te gustan? Necesitas un arreglo para tu canción. Se requieren producciones musicales a medida. Bienvenido a aaudiofolia.it. Ofrecemos arreglos musicales en línea para cualquier necesidad y género musical. Puedes partir de una melodía, crear un arreglo acústico mínimo o uno complejo con muestras o instrumentos musicales en vivo. Primero, envía la canción que necesita ser arreglada. Responde algunas preguntas sobre cómo te gustaría que fuera el arreglo y proporciona uno o dos enlaces como ejemplos. Si no tienes ideas específicas, siéntete libre de darnos carta blanca. Si se trata de letras que deben ponerse en música, envíalas también. Haz clic en el enlace de abajo en la descripción y contáctanos a través del formulario de contacto por correo electrónico o WhatsApp. Hasta luego.